Tengo una gran obsesión Y soy del pueblo porque el pueblo es mi Perú Tengo cien años de grandeza, de los pies a la cabeza Enamorado, vivo de la blanca y azul Olé, 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 olá Siento en el pecho una necesidad Una pasión que me hace herida Daña Salima es mi gran amor Olé, 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 olá Aquí en la sur te quiero más y más Vivo saltando loco sin parar Alianza Salima vamos a ganar He conocido el dolor En ventanilla un mar de penas me enseñó A ser más grande todavía Porque al fin hacía la vida Y hasta Dios Alianza Salima te escogió Tengo la fe en el Señor Por tanta gloria de la que orgulloso estoy Tengo el mato de mi cocina para pavos y gallinas Porque alianza hoy tenemos que ganar Olé, 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 olá Siento en el pecho una necesidad Una pasión que me hace herida Daña Salima es mi gran amor Olé, 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 olá Aquí en la sur te quiero más y más Vivo saltando loco sin parar Alianza Salima vamos a ganar Vamos campeón, vamos campeón En la victoria siempre vivirás Dame otro gol que me hagas de vida Alianza Salima, alianza Salima Alianza Salima a triunfar Alianza Salima, alianza Salima Alianza Salima es el campeón